El doctor Jorge Alejandro Amaya, especialista en Derecho Constitucional y docente de la UBA, brindó la primera clase de la Diplomatura en Derecho Electoral que presentó la Facultad de Derecho de la UNCA. En ese marco, Amaya opinó sobre la realidad actual y las reformas electorales que se debaten en el país. Se habla mucho de reformas electorales y siempre, de alguna manera, se cae en los mismos errores a mi criterio. Es muy difícil querer cambiar las cosas haciendo siempre lo mismo. La verdad que las reformas electorales en Latinoamérica se han centrado principalmente en los sistemas electorales y en algunas reformas vinculadas con las elecciones ejecutivas, en los cargos ejecutivos. Yo creo que hay que trabajar otro tipo de aspectos, hay que generar un nuevo cambio en la representación. La representación obviamente está en crisis, la clase política está en crisis, no representa, evidentemente, al electorado. Hay que buscar nuevos mecanismos institucionales donde el electorado se sienta más participativo y, de alguna manera, se legitime la clase política representativa con otros medios. Por eso también esta tendencia a comenzar a votar por ahí a actores que no tienen nada que ver con lo político. Sin duda, esta es una consecuencia de esto que estamos diciendo. Evidentemente, la gente busca otras salidas, busca otras expectativas, porque no ve satisfechas en la clase política tradicional. Creo que los partidos políticos también tienen que renovarse, de alguna manera, y generar nuevos mecanismos de recambio en la juventud, que sin ningún tipo de duda tiene que tener su lugar privilegiado en un mundo cuya característica es el cambio.